Estamos con Roberto Feletti. ¿Qué tal? Gracias por mí, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy Macri dijo que se va a hacer cargo de los subtes. Enhorabuena. Debió haberlo hecho hace un año, o casi un año, en principio de año. Digo, me parece que otra vez estamos en la lógica en la cual la derecha nunca dice lo que va a hacer. ¿No? Dice, voy a hacer 10 kilómetros de subte, pero después no pude, no sé qué ahora. Yo me hago cargo porque todo el gobierno es una ineptitud absoluta manejando el transporte, pero yo voy a tener un proceso larguísimo para mejorarlo. Eso sí, inmediatamente, la otra vez, firmó el acuerdo, 129% aumento de tarifa. Vamos a ver, 2 pesos 50 el subte, esperemos que no pase los 5, digo. Yo creo que me parece que hay que tener muy claro esto que la derecha nunca dice exactamente lo que vamos a hacer. Si nosotros vemos, por ejemplo, el presupuesto que presenta la ciudad, es un presupuesto que contiene las viejas componentes de los 90. para endeudarse, fuerte desequilibrio fiscal, fuerte transferencia de recursos al sector privado, vía, sobre todo, educación confesional, contratos privatizados, es un clásico. Entonces, ahora estamos en lo mismo. Yo soy más eficiente, yo tengo un equipo, fijémonos todas las muletillas del discurso. Los gerundios, estamos trabajando, estamos evaluando, queremos las fórmulas de consenso. Ahora, eso sí, el subte no lo voy a arreglar en corto plazo. Ningún compromiso real. Y sí, vamos a ver la tarifa, porque de entrada el aumento de tarifa significó una baja de casi el 20% de los pasajeros. Y yo creo que ahora, gracias a las negociaciones paritarias en curso, los aumentos que hubo, se recompuso. Vamos a ver el nuevo shock de tarifas, qué impacto tiene. Pero miremos muy bien esto de la derecha, miremos muy bien el presupuesto que presenta Macri. Cuánto es el volumen de deuda, cuánto son las transferencias al sector privado, cuánto es el déficit, cuánto es la inversión pública inexistente. Y miremos muy bien que nunca dicen lo que van a hacer, pero después lo hacen. El problema es que después lo hacen. Y ya tenés el palazo en la cabeza. Esperemos que acá la tarifa, yo digo, hacemos una apuesta, esperemos que la tarifa no pase los 5 a fin de año. 5 pesos, no, por Dios. Bueno, vamos a ver. Dos minutos, una lectura sobre la protesta del 8 de noviembre. Dos cosas que me gustaría, que yo estuve escuchando muchísimo. En primer lugar, no creo, no creo no, lo fundamento objetivamente, no son votantes desencantados del gobierno. No hay un porcentaje alto de la gente que salió a protestar en la calle, que fue muy masiva y multitudinaria. ¿Por qué? Casi por una cuestión geográfica. Santa Fe, Cabildo al norte. Las concentraciones fueron Cabildo y Juramento, Santa Fe, Callao y Rivadavia, Coite y Rivadavia. No hubo movilizaciones en Murguiondo, en Oliden, en La Carra, en Avenida Patricios, en Caseros, digo, excepto en Ramos Mejía y algo en Barracas, hacia el sur y en los municipios del sur. Y si uno mira cómo fueron los votos de la presidenta en la ciudad de Buenos Aires, sacó el 35%. Ahora, hacia el norte de Rivadavia bajó al 20, hacia el sur llegó al 45. Este es el primer año. Segundo, lo que me pasa a mí cotidianamente. Cuando camino por la calle. Los que me detestaban, me detestan aún más. Ahora, los que nos votaron, se acercan y me dicen, sigan así, no hubo nadie que me dijera, yo te voté y vos me defraudaste. Entonces, yo creo que en primer lugar, son gente que no nos votó en su gran mayoría, gente además que está o se siente afectada por la política económica. ¿Por qué? Porque el conjunto de factores que están incidiendo es por primera vez Argentina produce un ahorro externo, voluminoso, importante, crea solvencia externa y ese ahorro no se lo hace pagar al pueblo. Afecta la tasa de ahorro en dólares de mucha gente, afecta la capacidad de consumo global de mucha gente y eso, bueno, provoca estas reacciones. Pero digo, me parece que es lógico que haya este tipo de movilización. Ahora, hay que pensar que esto es consecuencia. La política económica del gobierno que sigue favoreciendo a los mismos de siempre y los mismos de siempre nos siguen apoyando. Gracias, Felitín. Gracias.